Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno de la República. La estrategia no surge de un escritorio en la Semarnat. Se hizo todo un proceso de consulta, tanto en línea como por internet. Hubo consulta presencial en varias de las delegaciones estatales. Los consejos consultivos de desarrollo sustentable en todas las delegaciones de la Semarnat estuvieron participando. En suma, se generaron 12.917 propuestas en talleres, talleres de consulta, en opiniones virtuales. Eso fue lo que le permitió a la Semarnat hacer una primera propuesta, presentarla a la Comisión Internacional, después al Consejo de Cambio Pneumático, el regreso y su comunicación. Yo creo que es un documento que vale la pena, que lo dice, que es muy sencillo, tiene líneas de acción muy concretas, muy específicas. Y yo creo que es muy importante que los medios de comunicación nos ayuden a difundirlo para que, como ya lo dijimos, toda la sociedad pueda participar de manera muy activa y que se cumplan las ventas que estamos estableciendo. Una de las preguntas que todos se hacen es, ¿por qué México, siendo el 12º país en el mundo en materia de decisiones, y solo representando el 1.4% de las decisiones globales, tenemos que hacer algo al respecto? Bueno, por dos motivos. El primero es porque todos tenemos que contribuir, ponernos nuestro granito de arena para tratar de resolver esta situación de acuerdo a nuestras capacidades. Pero lo otro que es más importante, y eso ya lo explicará con mayor detalle, después a su secretario, es porque está en nuestro mejor interés económico. Hay muchas acciones que podemos llevar a cabo en materia de reducción de emisiones, y también de adaptación al cambio climático, que se traducen en beneficios económicos para todos. Tenemos que involucrar sectores como el energético, como el transporte, como la cultura, como el turismo, etc. Es muy importante la participación ciudadana efectiva, la responsabilidad ambiental de todos en el tema, que todo lo que hagamos sea transparente, que se pueda tener información accesible al público, y que, evidentemente, pues, lo que se realice, se realice con los beneficios económicos correspondientes. Me refiero a que todas las modificaciones que hagamos en el patrón de consumo energético sobre materiales, lo hagamos sin merma de nuestro desarrollo económico y sin merma por los ingresos de la población. La administración del presidente Peña Nieto está consciente que está haciendo actividades concretas y específicas para reducir las soluciones de gasto de efecto granadero y mitigar las consecuencias. El cambio climático ya llegó, el cambio climático ya está aquí, estamos sufriendo las consecuencias, y así como le afecta a México, le afecta a todo el mundo. Muchos de los problemas que vemos aquí, sequías, inundaciones, lamentablemente no son exclusivamente de México, son fenómenos que se están presentando en todo el mundo. Al tener esta estrategia, muchos vemos en coordinación con todas las dependencias, la Secretaría de Gobernación para el tema de desastres, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el Eficiental, la Secretaría de Transporte, Energía para la Energía Límpia, etcétera, etcétera, y para que suma, la administración del presidente Peña Nieto está actuando de manera continuamente para reducir las soluciones y mitigar las consecuencias.